Vamos ahora con buena música, con música de corazón. Hay gente que le dice música de despecho, hay gente que le dice que es música del desamor, pero es música que llega... Del corazón. Que llega a las entrañas. Pues hoy nos acompaña una cantautora colombiana, muchos éxitos, ella es Dora Lidia. Le damos el aplauso ahorita que hay. Buenos días. Muy bien. Buenos días. ¿Cómo estamos? Excelente, muy bien, gracias a Dios. Estamos felices nuevamente de estar acá. En mi Dios les pagué a todos por la invitación, Hernán. Al contrario, muchas gracias. Bueno, tengo en mi mano 20 éxitos, ¿no? Claro que sí, 20, una colección. Y entre los 20 éxitos, canciones nuevas también. Claro que sí, Hernán. Hay temas clásicos como achillar a otra parte, a quién le importa, la serpiente, ángel mío, vete ya. Y pues la nueva canción, Hernán, que está buenísima, especialmente para aquellas mujeres que están despechadas, que se llama La ley del desprecio. La ley del desprecio. Dora, ¿cuántos años lleva esta trayectoria? Porque para tener 20 éxitos ya es mucho. Bueno, Mónica, tenemos más, tenemos 60, también sacado al mercado un MP3 con 60 canciones. Llevamos 10 años, hermosa, cosechando éxitos, gracias a Dios. Muy bien. Hay una canción, La ley del desprecio, ¿es la que estamos viendo en este momento? No, Hernán, esa es una canción muy linda, muy liberal, se llama A quién le importa. ¿A quién le estamos viendo en este momento? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? ¿El video? Me borracho cuando quiera y salgo con quien quiera. Yo quiero al que me quiera, así será hasta que me muera. Y no sufran por mí, pues siempre he sido así. Todo lo que he vivido, lo he vivido feliz. ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa cómo yo viva? ¿Y a quién le importa? Soy diferente, no me interesa lo que diga la gente. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa la gente? ¿Es una súper feliz? Sí, estas canciones, o sea, son muy feministas, diría yo, un momento dado, ¿no? El rechazo contra el desprecio de los hombres. Claro que sí, y esta canción es una canción que el mensaje es ¿a quién le importa, Hernán? Lo que yo diga, cómo vivo, cómo me visto, cómo me peino, la vida es única, Hernán. Es muy cortica, así que hay que aprovecharla al máximo. Es verdad. Y qué importa lo que diga la gente, yo me he visto como quiera, yo pienso como quiera. Bueno. ¿Y así normalmente te comportas en tu día a día? Si pasa un jueves, un viernes, miércoles, cualquier día de la semana donde te quieres vestir de una forma que para los demás puede ser un poco chillona, digamos, poniéndonos en el caso hipotético, ¿lo haces? Y dices, a mí me sienta bien, me siento bien, me gusta. Claro que sí, si me siento bien, yo creo que la moda es lo que se impone, pero también como tú te sientas bien. Entonces, hay días en que me he visto muy rara, me peino con una cola arriba y pues soy como soy. Dependiendo del estado del ánimo también. Claro, lo importante es la personalidad. Escuchamos una de tus canciones, ¿quieres interpretar cuál? Bueno, vamos a cantar una canción, Hernán, con la cual las mujeres también se identifican, aquellas que están despechadas y se llama A chillar a otra parte. A chillar a otra parte, te invitamos entonces a la cena. A chillar a otra parte, Dora Livia, señora. A chillar a otra parte, Dora Livia, señora. Si esperabas que hiciera una fiesta como despedida y aplaudir y que te vas destrozando mi vida o que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo, que mendigarás por un beso mis labios, tu piel rogará que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a durlar de ti al verte arrasando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemiga. Y lo que te mereces por abandonarme es que el volver te mande, a cigiar otra parte. No, no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo, que mendigarás por un beso mis labios, tu piel rogará que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a durlar de ti al verte arrasando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemiga. Y lo que te mereces por abandonarme es que el volver te mande, a chillar otra parte. Bueno, ¿qué tal la canción? Tú misma compones la mayoría de las canciones o te las entregas. Bueno, la mayoría de mis canciones las compongo yo, aunque hay canciones que me mandan amigos que tengo en México, en Monterrey, amigos que tengo en el Eje Cafetero también. Así que es 70-30. Dora, has tenido el privilegio de trabajar también con grandes exponentes de la música, del especho de la música popular, como Charrito Negro, Giovanni Ayala. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya? Excelente. Yo creo que son personas impresionantes, artistas. El Charrito, que es el ídolo de multitudes, mi gran amigo Giovanni Ayala, que es una voz preciosa, un artista internacional. He grabado con ellos, también con artistas locales como Julio Andrés. Y bueno, este año me llama una gran banda de México, banda La Tracalosa de Monterrey, que es una banda que está de moda allí. ¿La Tracalosa? La Tracalosa de Monterrey. Y bueno, grabé con ellos una canción también, la versión como Los Gatos. Sí. Y pues feliz porque la canción está sonando en México, en Estados Unidos, en todos los estados de México. ¿Dónde naciste tú, Dora, Lidia? ¿De qué parte eres? Tú eres de Pereira 100%. Pereira, neta. De Pereira, es el cafetero con mucho orgullo. ¿Y cómo te gustó este tipo de música? Desde pequeña la odies por tu padre, por tu madre, por tu familia. ¿Por qué te apegaste a ese género? Bueno, Hernán, yo canto desde niña, desde los siete años. Mi padre me enseñó a cantar. Él es cantante, él es de Santa Isabel, Tolima, pero radicado en Pereira. Mi madre también cantaba chiquitica. Hemos ganado concurso. Y bueno, desde ahí empezó la vena artística. Estudié técnica vocal en la Universidad Tecnológica de Pereira. Estudié administración de empresas, pero pues la música siempre pegada aquí. O sea, que es vena artística, Hernán. Desde que me conozco, soy cantante. Dora, ¿cómo era tu vida de niña? ¿Qué recuerdos tienes? Porque hoy estamos con el numeral extraño de mi infancia. ¿Qué extrañas en esos momentos en Pereira? Bueno, yo creo que extraño a mi mamá, Hernán. ¿Sí? Mi madre ya partió para el cielo un 24 de diciembre, hace 10 años. ¡Oh! La vida difícil, sí. Claro que sí, se fue, la sepultamos un 25. ¿Hace cuánto, discúlpame? 10 años. 10 añitos. De ahí salió una canción que se llama Navidad sin tu amor. Y bueno, yo creo que extraño el estar con ella, dándome consejos, acompañándome a ciertas citas, a ciertas entrevistas. Yo creo que extraño eso. Y jugar con las muñecas. Claro. Dorita, mira, que estábamos hablando ahorita con Angélica, que es una experta en ángeles. A veces dicen que cuando alguien se va, y sobre todo cuando él es muy cercano, se vuelve como un angelito. Entre comillas, que siempre está cerquita, que está bailando. Y más cuando se trata de la mamá. ¿El caso tuyo siempre ha sentido como la presencia de tu madre en tu carrera, en tu vida? Hernán, claro que sí. 100% desde que ella se fue, ella no alcanzó de pronto a ver un video mío, porque en ese entonces estaba sonando ángel mío. Yo regresé de Panamá, yo viví allí dos años. ¿De Panamá? Claro que sí. Regresé y ella murió a los 20 días, así que ella no alcanzó a ver el video de ángel mío, que es la primera canción. Pero sí, obviamente, y eso es 100%. De pronto mucha gente no lo cree, Hernán y Mónica, pero sí es cierto, desde que ella se fue yo sentí un apoyo impresionante, todos los medios se abrieron, empecé a posicionar canciones en el mercado, y yo sí la sentí, la sentí, yo siento la presencia de ella, claro que sí. ¿Te encomiendas al nombre de tu madre? Claro que sí, cuando voy por carretera o por aire, siempre lo primero que hago al salir de casa es, mamacita, aquí voy, cuídame, por favor. Qué bueno. Y cuida a mis niños que quedan en casa. ¿Cuántos niños? Dos niños, ocho años y tres añitos. Mejor dicho, bien. ¿Y también cantan o no? El chiquito, Hernán, el de tres años. ¿Cómo se llama? Juan Felipe, es una cosita hermosa. Esa sí tiene una... Esa sí tiene una... Y el grande, definitivamente, el fútbol. ¿Fútbol? Ya está en la escuela de fútbol. ¿Ah, sí? Es el mejor de la escuela. ¿En dónde? ¿En Pereira o en Bogotá? En Pereira. Ajá. Ya se ha acodeado con los de la América. Es súper amigo de Flavio Torres, que era el técnico del Once Caldas. Ya lo llevaba al Once Caldas, así que... Siempre apoyando los sueños. Fútbolista y artista. Y cuando estabas pequeña, porque dices que cantabas desde niña, ¿solamente cantabas o tocabas algún instrumento, como lo hacen ahora en tus hijos, que la trompetica, pianito? Bueno, no, en ese entonces, hermosa, solamente cantaba. Mi padre tocaba la guitarra. Ellos son del Tolima, entonces, eran mucho típle. Ajá, musicales. Mucha guavina, impresionante. Y yo no cantaba hasta grande, que mi papá me metió a la escuela musical de Alde Ceralda y aprendí a tocar guitarra. Estuve en una orquesta femenina de 13 mujeres. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la orquesta? Rumba Café. Yo creo que ahora está más reducido. Sí, me suena. Y tocaba allí el bajo y cantaba. Siempre. Y ya el tiempo no me dio la orquesta, la agrupación, y decidí seguir por la música. Pero desde chiquita siempre he cantado popular, música de despecho. ¿Cómo es que se llama la canción más reciente, la canción que estás promocionando? Bueno, Hernán, y se llama La ley del desprecio. La ley del desprecio. Es una canción hermosa que compuse al lado de Gilberto Castro, que es mi manager, y es muy bonita, Hernán. Es para aquellas personas que están despechadas, que el esposo o el novio les ha puesto los cachos. Ay, por mal. Entonces, son palabras muy comunes que te salen cuando estás herida, infiel, tirano, farsante, mal hombre. No sigas, por favor. Cántela mejor. Más bien cántela, por favor, Dorita. Con poquititos de abajo. Componiendo tantas canciones de despecho, ¿tú sí crees en el amor y en la fidelidad? No. Yo creo que no, no hay fidelidad, porque hay mucha tentación en la calle. Hay muchas mujeres hermosas. Entonces, yo creo que los hombres no se, como que se abstienen. No hay, no hay fidelidad. La ley del desprecio, Doral. Le falta conocer a vos. No digas mentiras, no me mientas más. No digas que me amas, que eso no es verdad. Eso es puro cuento, yo lo sé muy bien. Infiel, mujeriego, no sabes querer. Sé que estás mintiendo, infeliz mojigato. Te conozco bien, solo eres un ingrato. Yo tengo mi orgullo y no voy a ceder. Basura que tiro, no vuelvo a coger. Ábrete el de mi vida, que aquí estás sobrando. Me estás fastidiando, ya estás estorbando. Da la media vuelta, busca otras más tontas. Ya yo me cansé, que los cachos me pongas. No tengas con lágrimas de cocodrilo. Pues yo estoy buscando un nuevo camino. Que Dios te bendiga, mal hombre y farsante. Ay, pobre, la idiota que le toque aguantarte. Conténtame, siento de verte humillado. Ahora que quieres volver a mi lado. No sé cómo pude llegar a quererte y saber que hoy en día no quiero ni verte. Adiós, traicionero, infiel y tirano. El amor que te di, no podrás olvidarlo. Sabes que en la vida todo tiene un precio. Y aquí te estoy dando la ley del desprecio. Soy pura, livial. No vengas con lágrimas de cocodrilo. Pues yo estoy buscando un nuevo camino. Que Dios te bendiga, mal hombre y farsante. Ay, pobre, la idiota que le toque aguantarte. Conténtame, siento de verte humillado. Ahora que quieres volver a mi lado. No sé cómo pude llegar a quererte y saber que hoy en día no quiero ni verte. Adiós, traicionero, infiel y tirano. El amor que te di, no podrás olvidarlo. Sabes que en la vida todo tiene un precio. Y aquí te estoy dando la ley del desprecio. Dora Lidia, por favor. Dora, qué canción tan fuerte dedicada para esos hombres que son inquietos, que se pasan de mirones. Mónica, dice, qué canción tan fuerte. Claro, porque es que hay hombres que de verdad no se pueden quedar quieticos y siempre están saliendo con la una y con la otra. Pero hay excepciones, ¿no? No, no, no. Sí, hay excepciones. Pues yo creo que hubo el 1%. Entonces, pues son palabras muy disientes, pero no son fuertes, insultándolos a ellos. Simplemente es algo que le sale a uno, infiel, tirano, como te dije. Mal hombre, farsante. Esto ya tiene video, ¿verdad? Claro que sí, es un video muy bonito. Y ahí pues también hay unos tips para que ellas aprendan y les den a los hombres infieles la ley del desprecio, cómo sacarle la ropa en una maleta. Sí, este es el video. Miremos el video un poquito. Bueno, ahorita, pero por eso yo... Con el dedo respiro, pero no, hay excepciones, por ahí, hay algunos que después de la por fuerza de desventura se vuelven juiciosos. Bueno, está bien, me convenció. Hay excepciones. Norita, como hablan con tanta propiedad de la infidelidad, ¿por qué se presenta la infidelidad? ¿Pulpa del hombre o culpa de la mujer que de pronto lo descuida un poquito? Yo creo que no, pero así lo cuide mucho, ellos siempre buscan su escapadita. No, no, no los defiendo y no. ¿Tienes para actuar? Claro que sí, claro que sí. Es fiel, yo no sé si ha sido infiel. Ese ya hace parte del 1% del hombre descuida. La verdad es que a veces la inmadurez, la falta muchas veces de valores, la falta del respeto dentro de las parejas, hacen que el hombre se vuelva desjuiciado. Claro que sí, Hernán, sí, tú. Y la monotonía también. La monotonía. Ahora, déjenme decirle, hay mujeres que también son bien desjuiciadas. Claro, es por parte y parte. ¿Cierto? Por parte y parte, yo creo que a la pareja hay que cuidarla. Eso. Hay que alimentar ese cariño diariamente, salir de la monotonía, de pronto llevarle una rosita. Eso. Qué día llevarle un chocolate, como si fuéramos novios siempre. Exacto, un piquito por ahí de esos que sabemos. Claro. Pasear, pasear. Ser creativos. Claro que sí, salir de la monotonía, de la misma casa, simplemente buscar otros sitios, celebrar el cumpleaños, el aniversario. ¿Te vas a presentar en estos días en alguna parte en Colombia? Claro que sí, vamos a esperar Hernán en Cali, vamos a estar nuevamente en Ibagué, vamos para Luila, vamos a estar en muchas fiestas de los municipios de Caldas, que tienen fiestas, Risaralda. Y bueno, vamos a estar, ya tenemos agenda para la feria de Malizales, que es en enero. Entonces, ya tenemos dos presentaciones. Excelente. Ya tienes, Manamado, entonces también lo del 2016, o por lo menos inicio. Bueno, inicio del 2016, ya está programadito, tenemos gira en septiembre, es una gira relámpago a Estados Unidos de 10 días, y ya regresar a Colombia, seguir trabajando la ley del desprecio, pues que ha sido muy bien aceptada por los medios de comunicación, por la gente, ya me la piden en los concertos, así que a todos recomendadísimo la ley del desprecio. Mañana Mónica está hablando de un hashtag que estamos teniendo en cuenta para que las redes compartan, y es una pregunta en particular. Sí, queremos compartir los mensajes porque tú ya nos dijiste que de tu infancia extrañas estar con tu madre, compartir esos bonitos momentos. ¿Jugar yo-yo de pronto, no? ¿O trompo? Jugué más bien yo-yo. ¿Yo-yo? Jugué yo-yo. Porque eso nos está bien. Iván Forero dice, extraño jugar trompo y extraño jugar yo-yo. Por aquí también tenemos otro mensaje, también en Facebook, nos pueden escribir en las mañanas con uno. Dice Luis Alejandro Barona, Barona. De la infancia extraño, el verbo del campo, mi escuelita rural en el campo, estaba vivo por doquier, había cultivos de maíz, plátano, yuca, canas en los caminos, veredales, el olor a la piña, los frutales, los cítricos. No, mejor dicho. No diga más que me devuelvo. Sí. Muy campestre. Una delicia. Y por aquí le doy otro mensaje también, nos dice Joana Cadena, y creo que esto lo extrañamos mucho, y un artista como tú, por ejemplo, también. De mi infancia extraño, dormir hasta tarde, ver mucha televisión y no preocuparme por nada, solo vivir el presente. Exactamente. Las redes Dora Olivia Cantante, en Facebook, YouTube, Twitter, y también en Instagram. Muchas gracias por estar con nosotros, Dorita. Como siempre, el placer, el aplauso grande para esta gran cantante.